Buenos días, estamos aquí en Electronics, un reporte de nuevo en laboratorio dándole comienzo a un nuevo equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparaciones, servicios y análisis electrónicos y hablamos de una máquina hardware para conteo de monedas para negocios bueno, en este caso aquí en laboratorio pues vamos viendo que este equipo pues no está encendiendo y el modelo es el 303 de la marca ScanCoin, 303 ignoro que significa el 303, ha de ser algún tipo de capacidad de conteo bueno, en este caso pues el equipo carece de encendido, no enciende más sin embargo sus fusibles de protección, el cual son estos bueno, en realidad es uno, pero ya le cambiaron uno y explota estos están abiertos y el antecedente es ese, abre fusible y no enciende nuestra estructura de lo que viene siendo la máquina, el cual pues tiene acá por acá una serie de segmentación LED o sea o pantalla cuadrante, el cual pues vamos a nosotros ver que tiene esta tarjeta que sería la tarjeta lógica de comando y por acá tendríamos la tarjeta rectificadora o fuente de poder que alimentaría pues a esta tarjeta esta vendría siendo la rectificadora y fuente de poder pues si se ve de buena calidad, hay que verlo pero esta máquina he encontrado que tiene bastante, tenía bastante digamoslo así, polvillo metálico de la misma moneda o fricción de motores y tal vez, es una teoría, tal vez haya pues hecho que esta máquina explotara y que explota, pues he estado analizando el circuito de potencia, de poder y lo que estoy viendo es nuestro puente de diodos el cual es un paquete redondo y lo tenemos cruzado vamos viendo acá el multímetro lo tenemos cruzado de positivo a una de sus tomas de alterna teniendo como resultado pues esta lectura de cero que específicamente estoy midiendo de positivo a una patilla de alterna o sea, pues está totalmente cortocircuitado y este elemento semiconductor lo tenemos en esta locación en esta locación, entonces si deducimos pues tenemos corto entre una alterna y positivo ya rectificado que va pues al circuito y bueno, esto es lo que me vengo encontrando fusible está muy cerca si se fijan y pues automáticamente esto se va pues a fuse y lo abre cabe destacar que el fusible es de 1.2 amperes así que habría que respetar mucho el valor para seguir protegiendo el equipo bueno, por aquí es lo que tenemos este equipo que lo vamos a conseguir su bridge en la serigrafía viene como DB1 o sea, diodo bridge 1 o diodo puente 1 o puente de diodos 1 eso es como lo manejan aquí en la tarjeta aquí está un relevador este relevador es para activar un motor que a su vez este relevador se alimenta de algún tipo de elemento que esté por acá me imagino este comparador habría que estudiarle bien qué qué es bueno, de momento he revisado todos los componentes como diodos estos elementos son SCR por acá tenemos un TRIAC relevador acá tenemos un Sinterglass que vendría siendo un diodo de vidrio y acá por acá algunos otros componentes pasivos que los hemos revisado y todavía no hemos encontrado ya más que el puro puente y bueno por el otro lado también hay que revisar esta tarjeta ya sea que pudiera tener algún elemento también dañado ya que la señal positiva va hacia este esta tarjeta pero bueno vamos a cambiar este puente y ver qué comportamiento tendría nuestra SCANCOIN 303 muy bien vamos a dar aquí paso a lo que viene siendo el equipo cambiar nuestro puente y ver resultados muy bien estamos aquí en Electronic Zone Report un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias